Rusia afirma haber destruido 285 objetivos del llamado Estado Islámico en Siria. El ministro de Defensa informó el lunes de 164 misiones de los aviones de combate Suhoi en las últimas 72 horas. La fuerza aérea rusa ha concentrado sus ataques en las provincias de Hama, Idlib, Latakie, Damasco, Alepo y Der Asor. Moscú desplegó un operativo de 50 aviones y helicópteros en Siria a finales de septiembre a petición del presidente Bashar al-Assad. El mandatario y el ministro Omaní de Asuntos Exteriores, Yusuf Bin Alawi, analizaron el lunes en Damasco las ideas propuestas para poner fin a la guerra. Oman forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo, la alianza de monarquías petroleras hostiles a al-Assad, pero mantiene buenas relaciones con Irán, aliado de Damasco. Gracias por ver el video.